hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre es leans y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello leans y en este día a pesar de que no estaremos realizando algo para el cabello si estaremos realizando algo bien bien importante y especialmente en estas épocas que estamos encerrados estamos utilizando cosas que normalmente no utilizamos tanto por ejemplo el hand sanitizer guantes lavar las manos constantemente aunque solo debemos de hacer todo el tiempo pero ahora es mucho más frecuente y tengo una de mis chicas una de mis estudiantes que le está afectando la piel es tanto estar cambiándose de guantes han sanitarias lavándose las manos constantemente con diferentes tipos de jabón así que ella me pidió que le hiciera una crema y en este día decidí hacerle la crema y compartir también con ustedes esta receta súper vitamínica súper nutritiva súper hidratante para la piel extremadamente reseca y delicada así que espero que les guste espero que la realicen conmigo espero yo en dios que tengan todos los ingredientes en su casa porque lleva unos cuantos y proteja se cuídase si tiene que salir por favor utiliza una mascarilla y guantes por favor cuídese mucho y también cuide a sus seres queridos y empecemos con estos son muchos los ingredientes así que apunte ok mis amores aquí están todos los ingredientes déjeme así ahora está mejor todos los ingredientes vamos a necesitar nuestro frasquito para trasladar cuando ya terminemos de realizar nuestra crema nuestro frasquito con su tapa por supuesto limpio y desinfectado vamos a necesitar unas gotitas de vitamina c unas gotitas de vitamina e aceite de semillas de uvas una cucharadita una cucharadita de aceite de coco orgánico el mío está solidificado por ser que lo ven así blanquito ahí una cucharadita de aceite de áfrica y una cucharadita de aceite de almendras dulces son bien poquitas cantidades y por supuesto y lo menos importante manteca de karité ocho por esta vez la que me gusta es color blanca es batida por eso es que me gusta usarla es más suave se siente más suave ok entonces tenemos nuestro envase para ir mezclando y lo vamos a hacer poco a poco aquí está el poquito la cucharadita de aceite de piña entonces mezclamos poco a poco le va añadiendo los ingredientes y con una cucharilla o una espatulita va a ir mezclando poco a poco todos los ingredientes todos los ingredientes esto es para la resequedad extrema pero una cosa extrema que hasta duele ok esta es una crema natural todos los aceites tienen que ser naturales si tiene capsulitas de vitamina e utilice por lo menos dos capsulitas y entonces esto es lo que le voy a añadir ok por lo menos de cuatro a seis gotitas de vitamina e no se olvide que esto no tiene que ir mezclando bien lo mismo de vitamina c lo mezcla bien 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 y repito una buena cucharada yo diría que cucharada y media de manteca de karité cucharada y media de manteca de karité una cucharada completa de aceite de coco orgánico unas seis de cuatro a seis gotitas de vitamina e de cuatro a seis gotitas de vitamina c una cucharadita de aceite de piña una cucharadita de aceite de almendras dulces una cucharadita pero eso es lo más pequeño pero mire pequeño poquito 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 de aceite de aplicar ok una cucharadita de aceite de semilla de uva tiene que batirlo hasta que se unan todo 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 y sigue añadiendo los aceititos poco a poco y lo mezcla lo bate y lo bate y lo bate y lo bate hasta que se vuelva una mezcla homogénea no puede quedar dividido no se puede ver dividido del aceite aquí y otra cosa ya no tiene que estar todo bien bien batido porque esto es una crema hidratante humectante humectante intensiva esto es para la super resequedad si usted es de las personas que se les reseca la piel al extremo todos los aceites que están aquí son aceites para la piel la vitamina e ayuda a regenerar la piel la vitamina c humectante ayuda a regenerar la piel también por supuesto el aceite de coco humecta e hidrata la manteca de karité ayuda a sanar igual que también el aceite de coco el aceite de uvas de semilla de uva rejuvenece la piel y ayuda el aceite de piña suaviza la piel el aceite de almendras dulces hidrata y suaviza la piel ok casi listo así que yo lo voy a ir batiendo un poquito más para entonces trasladarlo a mi frasquito que es por supuesto de 4 onzas y regresamos con ustedes ok mis amores ya la crema completamente ready lista para utilizar se puede utilizar de inmediatamente así que de eso no tenga problema no se tiene que poner en el refrigerador pero si debe mantenerse en un lugar fresquecito cuánto tiempo nos puede durar se supone que no nos dure tanto porque se supone que la vamos a utilizar alrededor de seis meses luego de seis meses de hace no la puede usar más nada tendría que realizar una nueva y recuerde que son cosas naturales o manténgala en un lugar fresquecito donde desde sombra que no le dé el sol para que no se derrita tanto porque en verdad es suave si se calienta se va a volver aceite y al tener tantos aceites pues es que esté inche y empiecen agotar así que usted no quiere eso mantenga el ángulo al fresquecito donde se mantenga un poquito solidificar no completamente dura como en la nevera otra cosa que es también de poner esto en silencio porque no me interrumpa más ahora es súper suave súper tiene contiene vitaminas como la vitamina e vitamina c contiene aceite de coco que tienen nutrientes y minerales para nuestra piel por supuesto hidrata suaviza la manteca de karité por igual es todos los ingredientes que tienen son para nutrir cuidar dar brillo a la piel suavidad y ayudan contra la resequedad que tanto en el frío como el calor nos irrita y nos reseca la piel utilizamos jabones que también resecan la piel así que hay muchos factores que no nos ayudan a cuidar nuestra piel pero con la cremita que usted ha realizado es más que suficiente por supuesto déjeme decirle algo muy importante no le añadí manteca de cacao porque la manteca de cacao si usted toma sol mancha la piel ok no hay problema si usted desea añadirle no hay problema ahora esa no es no es mi consejo otra cosa que también es decir no menos importante es se puede aplicar en las manos y en los pies o en su cuerpo entero si así lo desea lo pueden utilizar todas las personas de todas las edades tanto hombre como mujer desde niños hasta personas de edad avanzada y esto es exclusivamente después de su baño entonces que se aplica y para dormir si es para las manos tenga sus manos completamente limpias y entonces aplica la crema para que eso penetre en cierre la humedad más penetre su piel mi recomendación es después de lavarse las manos y por supuesto también antes de acostarse a dormir se aplica la crema y entonces relax porque realiza esta crema que me llamó la atención tengo una de mis chicas que ustedes saben la situación que estamos pasando por esta pandemia ella trabaja se tiene que poner guantes tiene que utilizar están guantes tiene que utilizar el hand sanitizer tiene que también está lavándose la mano constantemente así que esta crema la realicé justamente para ella y lo que hice compartir con ustedes así que espero que les guste espero que lo hagan espero que me digan cómo le fue o se han realizado algo similar dígame le gustó no le gustó le funcionó ok así que se lo puede agradecer deje su comentario positivo también puede pasar por mis otras páginas como en facebook y instagram facebook es mi cabello lean silly e instagram es le lean así que por ello los espero muchas gracias de los bendiga saludos de aquí para el mundo hasta la próxima mis amores bye bye y Gracias.